Bueno, pues mágica, mágica, la verdad que sí, porque, bueno, lo importante era poder sumar el objetivo que tenemos de partido a partido y bueno, en lo personal, pues muy feliz, ya, bueno, todo delantero, pues cuando tiene la recompensa del gol, pues está mucho más contento y la verdad que podemos decir que ha sido una tarde increíble. Bueno, pues significa el, bueno, el trabajo que hay detrás de todo lo que no se ve, así que, pues, no ha sido un año que uno quiere, no sé las cosas como uno ha querido, pero bueno, al final, pues trabajo, 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 pues al final tienes tú la recompensa, y mira, pues gracias a Dios, hoy he tenido la suerte de ayudar al equipo con trabajo y al final, pues, con esos dos goles que dan los tres puntos, pues, la verdad que es importantísimo. Pues, bueno, primero ha sido, estaba ahí en el punto más alto, más o menos, creo que ha sido, y, bueno, un centro de Fran, y ya me ha dicho, yo cuando esté en banda, la pongo primero, la recorto, y en cuanto lo he visto, digo, se me ha quedado un poco atrás, pero mira, digo, a ver si la cojo, y al final, pues, he tenido la suerte de cogerla, y bueno, y el segundo, pues, mira, la verdad que era, y al final, he dicho, salto y me dejo la vida aquí a ver si puedo, y mira, he tenido la suerte de poder meterla. Sí, está claro, la verdad que, bueno, yo llegué en el mercado de invierno, pero, bueno, el equipo está trabajando ya desde casi un año para cumplir este objetivo, y mira, al final está, matemáticamente no está aún, pero bueno, como tú dices, virtualmente más o menos está, pero bueno, yo creo que no nos tenemos que desviar, tenemos que seguir en la línea de trabajo, tomar, por ejemplo, el siguiente partido con las mismas ganas que hemos tenido hoy, y así intentar sumar lo máximo puntos posible, que será bueno para todos.